¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un nuevo video. Pues sí, ya teníamos tiempo que no sacábamos video de esta construcción. Recuerden que yo no estuve a cargo de la ejecución, pero ya estuve en contacto con el LIC, bueno con los licenciados. Y pues ya está terminada, agendamos una visita y la verdad es que les quedó muy muy bien. Felicidades a ellos que llevaron la ejecución, quedó un muy buen trabajo y se respetó. Yo digo un 90% el proyecto original, no se modificó mucho, eso lo aprecio y quedó bastante bien. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí ya vieron en la introducción cómo le dio miedo al Arqui Jesús salir. ¿Por qué estabas tan princeso, chispas, que no habías salido? Después de mis vacaciones en Europa. Se fue a Europa el Arqui Jesús, se fue a Europa y tuvo que hacer cuarentena allá y... Ya de ahí se le acabó el dinero y ya se regresó para acá. Pues bueno, venimos, él me acompañó porque también hicimos otra visita para unos proyectos y lo jalé de una vez para que me acompañara a ver el proceso de esta obra, bueno, el avance de esta obra. Están terminando las manos de pintura en las áreas que restan, que nada más es esto en la terraza, la parte de arriba. Y esto, ahorita estamos en la fachada posterior. Recuerden que aquí en este terreno venía una pendiente muy pronunciada. Lo que se hizo con ideas desde un principio de los propietarios era aprovechar esta pendiente para tener un jardín elevado. Y este jardín elevado, pues nosotros lo proyectamos aprovechando esos desniveles y este fue el resultado. La ejecución y todo, pues quedó bastante bien. En todo el área restante del terreno, pues se dejó con la pendiente que ya tenía. Se completaron bardas. Estas bardas son de block, cara de piedra, a una cara, que es la parte que está viendo hacia el interior. Con este tono en arena, ¿o qué tono es? Un poquito rosado, ¿no? Es un café, arena. Café, ajá. Y los cimientos con las escalones de la misma barda. En esta fachada posterior, pues bueno, ya están terminados todos los trabajos de albañilería. Todo, todo ya está terminado, nada más están en acabados. El jardín, pues tiene pasto, vegetación en toda esta parte. Las piedras que salieron producto de los trabajos de excavación, de los cimientos, de toda esa etapa que, si no han visto videos de esta obra, la seguimos desde los inicios. Vayan a videos, uff, pasados desde hace mucho tiempo para que vean cómo fue que evolucionó esta obra. Y esas piedras salieron de aquí mismo, del terreno. Lo que se hizo con ayuda del maestro Ovidio, el licenciado, hicieron, bueno, me comentan que con Garrocha y con los andamios fueron que levantaron las piedras y las acomodaron así, que así es como ya las querían tener. Tiene también las salidas para unas iluminaciones, yo creo que en estacas, para dirigirlas hacia las piedras en la noche. Tenemos en mi proyecto esta terraza aquí, que es también elevada, bajamos con dos escalones hacia este jardín. Pero todo esto está a un mismo nivel. La parte de allá atrás está el cuarto de lavado y la cisterna. En el mismo suelo o en el mismo firme de la terraza se une con la tapa de la cisterna. Todo esto que están viendo en la cancelería es con aluminio en tipo madera, en nogal. Se tiene un juego de volúmenes, un volado que es todo esto, la recámara principal, se voló 80 centímetros. Y es lo que hace que la fachada no se vea completamente plana. Aquí la terraza fue construida con polines de madera, capas de triplay, se empotraron al muro para darle la pendiente. Estos castillos se colaron con sonotubos. Y esta trave se va todavía a dar un acabado final, se va a forrar con triplay para tener el mismo aspecto y simular una viga completa. Esta pendiente todavía se va a forrar, bueno, va a tener un recubrimiento en la parte de arriba con teja, al igual que la marquesina que tenemos arriba de la recámara. Toda la orilla se le puso un detalle que nos sirve a la vez como gotero, pero es cuadrado de barro con estos cortes salidos 5 centímetros que nada más hacen el remate. El remate en toda la periferia de los pretiles. Y bueno, esta es la vista posterior. Nos entra un poquito la nostalgia. Ahorita me decía Elixi, nos entraba y le digo que sí, sí es nostálgica esta obra porque fue de los inicios acá en el canal. Y la verdad verla hasta este punto, pues es algo muy satisfactorio. Quiero que ustedes también dejen sus comentarios qué opinan. Es un estilo completamente distinto a lo que hemos trabajado en el canal o a las obras que nosotros mismos llevamos. Pues este es otro estilo. Salimos de la zona de confort que igual, como les repito, fue de mis inicios. Entonces estos proyectos pues no estaba acostumbrado a hacer, pero nos gustó, nos gustó mucho. Y felicidades a los licenciados por esta nueva etapa que están por empezar. Y simplemente aprovechamos la visita para mostrarles. Vean, el barandal se hizo con herrería, con estos detalles, piñas, se les conocen a los detalles de acá. Y también una combinación entre perfiles con caramelo. Caramelo es este espiral que tiene acá. Y los tubos, las oleras, todo ese diseño igual fue decisión de los clientes. Todos los detalles finales, pues obviamente tienen que ver a cargo de ellos. Pero sí se adaptó bastante a lo que era el proyecto original. Esta parte de la cochera, recuerden, en otros videos, fue con un concreto estampado para darle una simulación de adoquín. Lo restante del acceso vehicular está en piedra, lajas, producto de los mismos trabajos de las excavaciones de aquí. Todo esto que están viendo de piedra se obtuvo de aquí mismo, del terreno. La fachada principal, pues se ve así. Este es el resultado. En el proyecto original no estaba completamente plano este muro. Teníamos un juego de volúmenes en la escalera que está acá, pero hubo una modificación al aster. Al proceso de la obra se pensó, o bueno, hubo cambios por necesidades de los clientes. Entonces, se optó o se decidió, en conjunto entre ellos y nosotros, hacer esta modificación. Y fue que quedó completamente plano a esta vista. Pero bueno, yo veo que está bastante bien el estilo. Se conserva en todo. Es un estilo contemporáneo mexicano. Se ve muy estético. Cambia mucho la perspectiva a lo que habíamos visto anteriormente. Y todavía al poner teja en la marquesina y en el acceso en este pórtico, en este pórtico, pues igual, va a levantar o a terminar de levantar ese espacio. La puerta del acceso principal es con madera en estas tablas que simulan a lo lejos que todo esto es una puerta grande en una sola pieza. Pero, en realidad, el acceso nada más es de un metro. El juego de la carpintería con la pintura y los detalles es lo que levanta la construcción. Estos faroles aquí también le dan el último toque que necesita la construcción. Y bueno, en general, me queda más que decir que estoy bastante contento con ver el resultado de esta obra. Gracias también a todos los que siguieron desde un principio esta construcción. Espero que les haya gustado el resultado. Posiblemente ya no tengamos más videos de esta construcción, casa JP, pero me dio gusto llevar el proceso desde los inicios. Espero que ustedes también. Gracias a todos los que estuvieron preguntando por la construcción. Pues ya así es como quedó el resultado final. Con esto nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálame tu like. No olvides suscribirte y activar el botoncito de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy Arto Sketch. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!